Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro así, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba así Los tengo bailando rompiendo y yo sigo ahí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba así Los tengo bailando rompiendo ¿Y dónde está? Me fue muy el atento ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, vamos Señor, conocerte Sigue, sigue Empezarla bien con los temas más sonados Los temas del momento Hoy se va a septiembre Hoy le decimos chau al mes del amor Se viene octubre con todo Y por supuesto jugados siempre Brindándote eso que tú necesitas Ese ingrediente que necesitas lo encuentras acá jugados No, es ingrediente para alegrarte, para divertirte Porque siempre Siempre atrecemos lo mejor en jugados Sí, señor Estoy con el poni Todo preparado para nuestra munkoni En Hawái, wai, wai Pasándola bien, pasándola nice Hoy Una playa sola Bailarán tras solas Es que sigo siendo loco enamorado Que buscándola he contado frente al mar Y en vacaciones de verano volverás a cantar Una noche en Hawái, wai, wai Pasándola bien, pasándola nice Y te dicen bye, bye, bye Tú relax, give me fight Esa es la que hay Yo Playa, sol, arena y una cena frente al mar Báilame morena, poco tú, bagatana Caray Mami, tú sabes que es la que hay El hay Pásenlo, you fly Una noche en Hawái, wai, wai Pasándola bien, pasándola nice Y te dicen bye, bye, bye Tú relax, give me fight Dame otro, you fly Una noche en Hawái, wai, wai Una noche en jugados es lo que tú tienes que vivir con nosotros Como el fin de semana lleno de diversión y entretenimiento Seguimos Vamos a hacer su turno, chicas Vamos, vamos Salud, te rumba siempre con su amiga Y lloro, la tapa vuelven enseguida Salud, te encanta publicar que entera Regresar la ventina La que volvamos y la vida buena ¡Vamos, chicas! Wendy, Erika, Alicia, Marcia, Lorena, Daniela, Orieta Ale, vamos, vamos Mujeres hermosas de jugados y las tenemos acá en esta noche Cuando ella grita en Hawái, en la mañana tú tienes tus ojos Ahora sí Ahora sí Vamos DJ Kroos ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Quiero comer Los labios pesares Nuestro árbitro, Diego, bienvenido Eso Ahí está, ahí está una sonrisita Futuro papá De tu vida De tu vida Eso me siento que me da gana De amanecer contigo Todas las mañanas Y escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te avisa la piel Y nos encontramos en calor ¡Eso!